Los dragones, estamos muertos de ángel, y de pronto, y la comía, como alquilo, pero papá fue igual. Hombre gente, el dragón, tendrán que ser los dos de patada, que estudian las clases, y los pueblos, que andaban a sus fichas con su avión de fuego. ¡Huevo de bomba! ¡Huevo de verde! Los prometos de todo el mundo, estos de un que hacen esto del barato, para protegerse a los enemigos del dragón. ¡Huevo de verde! ¡Huevo de verde!